Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es un viaje de riesgo o era un viaje tranquilo? ¿Pasear por los autobans llenas de cruces gamadas? Bueno, vamos a hablar hoy con Juanjo Ortiz sobre el turismo en la época de los años 30, en la Alemania del bigotudo austriaco. Como no se pueden decir algunas palabras aquí en esta plataforma, me voy a inventar hoy muchas palabras. Pero bueno, de perdidos al río. Vamos a hablar de turismo en la Alemania nazi. Vamos a hacerlo. Soy Francisco de Acampa y yo voy a acompañaros en este viaje. No voy a ser el guía. Yo voy a estar sentado atrás en el autobús. Y junto al conductor va a estar Juanjo Ortiz, que va a ser el guía de este viaje. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Estamos aquí preparados. Ya fui a la agencia de viajes. Hay una especialista en viajes de aventura por Europa. Y me dijeron que estaba muy bien Alemania en los años 30 para conocer sitios. Y que era muy seguro, decían. Muy bien. Has cogido el pack completo, ¿no? Para visitarlo todo. Sí, sí, sí. ¿Para visitar los campos de concentración? No, eso no existe, me dijeron. No, no existen. Bueno, pues ahora lo puedo avanzar que se hacían incluso visitas a la house. O sea, que había visitas para turistas a campos. Sí, a la house concretamente, que fue el primero que se abrió. Pues concretamente a ese había visitas para turistas extranjeros. Me acabas de dejar flaseado, eso no me lo suponía yo. Siempre se descubre algo nuevo. No sé quién es peor, el turista que paga esa excursión o el gobierno que lo muestra. Bueno, el gobierno lo mostraría para decir que era un ejemplo de lo bien que los trataban. Claro, básicamente era eso. Básicamente esa era la cuestión. Lo que se buscaba enseñando, en este caso, el campo de la house, que hay que tener en cuenta que era principalmente para presos políticos, disidentes, sobre todo comunistas, que eran los principales enemigos de los nacionalsocialistas, pues lo vendían como, digamos, un centro de reeducación, ¿no? Para educar a los disidentes, a esta gente que tiene otras ideologías dentro de la ideología nacionalsocialista. Entonces, en este caso, se organizaban, bueno, no es que fuera como ir a ver, por ejemplo, Auschwitz en la actualidad, ¿no? Pero sí, se enseñaba a la gente, incluso te puedo contar que había algunos de los mismos guardias, se disfrazaban de presos para, pues, para hacer o dar una imagen, digamos así, de que eran gente que era totalmente, pues, ¿cómo te diría? Gente apartada de la sociedad, que eran de los más bajos que existían, ¿no? Y te pedían dar una imagen un poquito mejor, más lozana, de que como que lo trataban mejor, ¿no? Pero sí que existía esa visita. Bueno, lo cierto es que luego ya, a partir de que entró, digamos, la guerra, pues, digamos que ya la cosa era evidentemente más complicada ver ese tipo de cosas. Lo cierto es que las visitas a este campo duraron apenas un par de años, ¿eh? A un par de años. Es decir, empezaron, nada más llegar los nazis al poder, que fue cuando quedaron embajados, estuvo durante un par de años, hasta, digamos, hasta el 35 estuvo funcionando. Y es curioso porque muchos de los que iban a visitarlos, que en algunos casos eran incluso gente importante de otros países, a lo mejor iban embajadores, periodistas de cierto prestigio de otros países, pues, para intentar vender esa, intento de esa propaganda que hacían los nazis, les daban esas visitas. De hecho, muchos serían impresionados, decían, mira, pues, mira, oye, mejor que fusilarles, que podíamos pensar que harían en otro sitio. Sí, sí, qué bueno eso. En la Unión Soviética, pues, dice, bueno, pues, mejor que fusilarles. Mira, los tienen aquí, hacen cosas para la sociedad, yo qué sé. No, 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 que eso es cierto, sí, sí, sí. El intentar ver que no era tan malo o tan malo. Juanjo, hay que entender. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.